El presidente, el pediente de cuestión solicita, presentado por el bloque de Defensa de la Victoria, donde solicita modificar el nombre de la Cámara de Coruchero por la identidad de Coruchero, como reconocimiento a la idea de ser el siervo José Gabriel de la Cámara de Coruchero. El señor presidente, en razón de ser honesto, no sabía mucho de la obra patronal social de la Cámara de Coruchero. Le siento que en esta semana me entiendo que había realizado una tarea excepcional, pero ¿qué mejor que el padre Francisco para resaltar su figura? Lo hizo a través de una carta que llegó por mail, que fue elegida en minutos antes de ser solicitada su bienificación. En el mensaje Francisco resume la importancia de la obra de la Cámara de Coruchero. Me pareció acertado leer algunos pánicos de esta carta, señor presidente. En su comienzo la carta dice que finalmente el Cámara de Coruchero es una alegría y una admisión muy grande para los argentinos, devoto de este pacto con otro vega que se hizo pobre entre los pobres y luchó siempre por estar cerca de Dios y la gente. Luego Francisco describe que el cura a Coruchero tiene la autoridad del evangélico. Es un pionero en salir a las periferias geográficas existenciales para llevar a todos en amor a la misericordia de Dios. No se quedó en despacho para confiar, se desgastó sobre la mula y acabó firmando de leyenda. A fuerza que salió a buscar a la gente, era un sacerdote, callejero de la fe. El otro emocionante pánico, el sumo postificio, invita a la gente a abandonar la cueva del egoísmo de un mezquino que todos tenemos. Y resaltó que el cura a Coruchero conquistó para Dios a personas de mala vida y paisanos difíciles. Se cuesta por miles de hombres y mujeres que con el trabajo de sacerdotal y mochero dejaron el vicio y las peregrinas. Sobre el pirámide Francisco remarcó que incluso, ciego y leproso, cabería con los años de rochero, continuaba rezando y celebrando misas. Y elogió su capacidad para salir del egoísmo y evitar esas pasas interiores de las que el demonio se vale para que le damos a la comodidad. A buscar pasar también en el momento, a sacar el cuerpo de trabajo. Por todo lo expresado, señor Presidente, solicito que los solicitados referentes para la victoria sean aprobados y que este expediente sea aprobado, señor Presidente. Consejera Daniela Zucanini, tira la palabra. Gracias, señor Presidente. Presidente, por supuesto, compartimos las palabras del concejal y todo lo que él acaba de decir, viendo que a nosotros nos llevó también a tomar la decisión de presentar este proyecto y por las acciones que llevó adelante, antes cura rochero y hoy vea rochero. Incluso esta calle cruza tres localidades y es una arteria muy importante en nuestro distrito también, porque terminamos comunicando de alguna forma en el año 97 con la ciudad de Lujuditas. O sea que está muy bueno que acompañen nuestra propuesta y agradecemos al bloque judicialista. Consejera Daniela Zucanini, tira la palabra. Consejera Daniela Zucanini. Sí, bueno, me alegra que los roques mayoritarios se pongan en el corte. Yo no estoy de acuerdo. Vos todavía no sos cristiano. Bueno, a ver, ahora la gente se va a apurar mucho, ahora se llama viaje con lo verificado. Estábamos consultando recién con los mayores de los que sirvan acerca de cuáles son los pasos y los procedimientos dentro de lo que es la carrera eclesiástica de asunción de personas hacia la santidad. Y este es un paso intermedio, es un ahondamiento, es la antesala de nombrar a alguien que después es santo. Entonces, yo digo, el nombre de la calle es un lugar de referencia muy importante para todas las personas. Todos nos guiamos, nos orientamos a través del nombre de las calles. Yo recuerdo cuando Samuel empezó a la etiqueta, Samuel cambió algunos nombres de avenidas, los problemas que había para muchísima gente, que hay todavía en actualidad, para nombrar a León Callao, a Barri, para nombrar a Perón Mitre, igual a todas esas historias, ¿no? Que se hicieron incluso hasta, parecía hasta dentro de una novela, nombrada incluso a Barri y Perón, esas historias. Ahora estamos cambiando el nombre a una novela, que porque pasó el ser de cura a Bocchero, a Orianto Bocchero. Cuando tomamos el santo, estaremos tratando el nombre que se llama Santo Bocchero. Entonces, me parece que estar modificando el nombre, porque hoy lo asciende, es traer quizás un poco más de dificultades a la gente para poder encontrarse, localizarse y referenciarse con números gráficos. Más allá de que me parece también una cuestión que tiene que ver con sacarle provecho a las noticias del día, y cosas tan importantes como algo que queda para siempre, como hablábamos antes, de buscar un monumento que quede permanente y que haga referencia a los derechos humanos, también lo mencionamos por la concejal Mariloque, y que comprende todo eso con los derechos humanos. Estoy absolutamente de acuerdo con usted. También pienso que estos espacios que son dos referencias y que son dos referencias no pueden estar cambiándose el nombre simplemente porque hoy fue asentido a una distancia superior la imagen, la figura y el recuerdo del pastor Bocchero. Simplemente eso, me parece algo sacado de los diarios y teniendo acá como una necesidad de presentar algo. Yo creo que eso es un poquito la capacidad de entenderse de lo que siento. Llamarse Bocchero y llamarse Beato, el vecino lo va a seguir teniendo en la cabeza el Bocchero hasta que entonces empiece a quedar en el latino con la cabeza el tema de Beato. Complicado caminar portuguita. Para quien no tiene una referencia concreta a lo que es el escritor, la mayoría de portuguita, arranca siendo Bocchero y continúa siendo directo y no pasa así, sigue siendo Drago y no viene siendo Rosario. Complicado para considerar caminar portuguita porque no llegaría a ningún lugar. Que tendría que ir porque es muy difícil tener una principal patrónoma. Yo creo que el vecino lo va a gastar, lo va a gastar, lo va a gastar, lo va a asimilar. Y, como todo, Cabo, bueno. Si, Gran Bull, la avenida era Gran Bull, lo viene con Perón. Y el vecino, con el correr del tiempo, lo fue asimilando y hoy era ya no me va a Perón. Así que, creo, Maipú también. Le digo, Maipú porque Maipú, me salga acá en el cuadrado, ya salen a los 102, ya salen a Perón. Y el vecino lo fue asimilando y hoy salen a Perón. Así que, me parece que está bien que el Bloque Justicia le dé al curso a esto. Así que, me pone feliz que por lo menos, después de estar en el discuento de la carrera, lo podamos llevar adelante ahora con todo. Gracias, señor presidente. Conceder a la Marisa, por doña. Sí, señor presidente. Creo que esto es una controversia en la cual podríamos hablar mucho tiempo y muchas horas. Realmente, también en su momento se beatificó a Seferino la cultura. En este momento, el Bloque Justicia, es una figura, descendiente de los pueblos originarios. El indecito, bueno como se lo llamaba, allá donde casi nadie lleva. Y realmente, considero que tanto la figura del Beato Seferino la cultura, que fue realmente algo muy merecido, también se beatificó. En este momento, el Beato Seferino, que ha sido así designado por nuestro Papa, Francisco Bergoglio, es más, para que ambas personas que fueron a visitar estén en el lugar que corresponde a aquel donde uno puede seguramente ponerse de rodillas o a un parado besado en su oración y pedirles de agradecerles. Me parece que la figura del Cura, del Beato Lavrochero, el que conocemos vos, los que hemos andado por estos lados, sabemos lo del Cura Gaucho. Sabemos que en la vereda donde está la iglesia, hay una maqueta de madera donde él está acabado. Y realmente creo que no solamente no corresponde poner ese nombre a una calle, sino realmente ponerlo donde corresponde, que es el lugar donde podemos ir a decir una oración y estar delante de él agradeciendo o solicitando regalo. Me parece, señor Presidente, y opino que realmente esto debe ir a ver chico. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente. ¿Qué pasa? No, señor Presidente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias, señor Presidente. No, simplemente para hacer una oración, el presidente José Carlos Pondilla decir aquí que fue una noticia sacada de los diarios. Si no sacaba la noticia de los diarios, en los diarios, en los diarios de la vamos a sacar. Si justamente no había votado en tu sueño de los diarios. Señor Presidente. Señor Presidente, como dije anteriormente, acusamos a los solicitados por el bloque del presidente para que Victoria era el expediente y solicito que el expediente sea aprobado. Solicito que sea terminado. Que sea terminado. Gracias, señor Presidente. Se pasa a votación en primer lugar, la hecha con la prescás superlínea del bloque y la aprobación del bloque a donde se le escribió el consejero Herrera. Se pasa a votación en primer lugar, la hecha con la prescás superlínea del bloque y la aprobación del bloque,